Otro punto muy conflictivo aquí en la Ciudad de México por este bloqueo por parte de Fuerza Amplia de Transportistas es la central camionera del sur, concretamente el cruce que forman la calzada atasqueña y la avenida Canal de Miramontes donde esta mañana desde muy temprano este grupo de transportistas ha realizado un bloqueo en ambas arterias lo que ha desquiciado completamente la circulación en todo este perímetro. Han cruzado sus unidades, se encuentran sobre el arroyo vehicular. Hay que recordar que este grupo de manifestantes de Fuerza Amplia de Transportistas están exigiendo al gobierno de la Ciudad de México les autorice el incremento al pasaje de 3 pesos. Ellos hasta el momento están cobrando 5 pesos el pasaje mínimo, quieren que el pasaje mínimo sea de 8 pesos. Mientras tanto no van a retirar sus unidades, no van a retirar el bloqueo, estos problemas viales que se están generando en todo este perímetro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado los cortes pertinentes a la circulación para evitar que haya acercamiento entre automovilistas y manifestantes y se pueda crear algún tipo de problema. Están tratando de desviar los vehículos arterias aledañas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.